¿Estás pensando en vender o intercambiar tu auto en el futuro? No te pierdas este video. Hoy te diré algunas estrategias efectivas para aumentar el valor de tu vehículo y obtener el mejor retorno posible. Estas son 6 cosas que puedes hacer para aumentar el valor de tu auto. 1. Mantenimiento regular. Realiza un mantenimiento regular y adecuado de tu auto. Esto incluye cambios de aceite y filtros, mantenimiento de los sistemas de frenos y suspensión, y asegurarse de que todos los componentes mecánicos estén en buen estado. Un historial de mantenimiento completo puede aumentar la confianza de los compradores potenciales y el valor percibido del vehículo. 2. Limpieza y cuidado. Mantén tu auto limpio tanto por dentro como por fuera. Lávalo regularmente, encerra la pintura y limpia el interior a fondo. Presta atención a los detalles, como los asientos, alfombras y paneles de puertas. Un auto limpio y bien cuidado puede dar una impresión positiva y aumentar su valor. 3. Reparaciones y mejoras. Considera realizar reparaciones necesarias o mejoras en tu auto. Si hay problemas mecánicos o componentes desgastados, repararlos puede aumentar el valor del vehículo. Además, agregar mejoras como un sistema de sonido actualizado, llantas de alta calidad o características de seguridad adicionales también puede incrementar su atractivo. 4. Historial de accidentes. Si tu auto ha estado involucrado en accidentes en el pasado, considera reparar cualquier daño visible. Un historial de accidentes puede disminuir el valor de un vehículo, por lo que es importante abordar cualquier daño visible antes de venderlo. 5. Documentación completa. Reúne toda la documentación relacionada con el auto, incluyendo el título, el historial de mantenimiento y cualquier documentación de reparaciones o mejoras realizadas. Una documentación completa y organizada puede aumentar la confianza de los compradores y el valor percibido del vehículo. 6. Investigación de mercado. Investiga el mercado para determinar el valor actual de tu auto. Consulta guías de precios, sitios web de venta de autos usados y habla con profesionales o concesionarios para obtener una idea precisa del valor de tu vehículo. Esto te ayudará a establecer un precio competitivo y realista. Si te gustó el video no olvides suscribirte. ¡Gracias!